¿Qué nos ocurre? Después de tanto tiempo reflexionamos al vernos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Estoy viviendo viejo No sé qué pensar, ya no sé qué es lo que pienso Soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viviendo viejo Trataré de hacer las cosas hace tiempo Yo no le haré importancia al cuerpo ¡Campo! ¡Campo! No hay que ser que eso me preocupe Estoy naciendo, qué bueno, qué bueno ¿Y para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo No hay que ser que lo que pasa es que me estoy viviendo No hay que ser que lo que pasa es que me estoy viviendo No hay que ser que lo que pasa es que me estoy viviendo No hay que ser que lo que pasa es que me estoy viviendo No hay que ser que lo que pasa es que me estoy viviendo No hay que ser que lo que pasa es que me estoy viviendo Lo que pasa es que 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 lo ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!